Un poco así son, sabe, no sé por qué, pero los árbitros dejan que les golpeen mucho. ¿Crees que faltaron tarjetas para los dos equipos? La verdad sí, dejó mucho, aunque para el lado que haya sido que hubiera sacado tarjetas en pareja todo, pero dejó muchos golpes y pues ven las consecuencias. ¿Qué se saca de aprendizaje de estos juegos con locales? Pues aprendizaje que no hay que menospreciar al rival, más que nada. No menos apreciar al rival y pues sabemos que todos podemos perder, podemos ganar en cualquier momento y pues a trabajar más duro. Hoy se vio que nos hace falta un poco de trabajo y a darle más. ¿El empate sabe a triunfo? Pues no sabe a triunfo porque pues un empate nadie, todos vienen por el triunfo, un empate no sabe. Pero pues se trabajó bien y después de ir perdiendo por tres goles abajo, se hizo buen trabajo y pues me llegó al empate. ¡Gracias!